Música 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 Los muertos volvieron a la normalidad Música 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 Estación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. ¡U.A.B. enemigo activo! ¡No pueden pararme! ¡U.A.B. enemigo activo! ¡No perdamos terreno! ¡Adelante! ¡Hostiles entrando al área! ¡U.A.B. enemigo activo! ¡U.A.B. enemigo activo! Un poco aturdido, pero estoy bien. ¡Maldición! Eso estuvo cerca. ¡Maldición! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡No activo! ¡Resurgimiento desactivado! ¡Gaja próxima! ¡Charcando nueva zona segura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atentos! ¡Hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación! ¡Ataque aéreo de precisión, enemigo! ¡Atentos! ¡Ataque aéreo de precisión, enemigo! ¡Atentos! ¡Adelante! ¡Ataque aéreo! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ataque aéreo de un enemigo! ¡No! ... ... ... ... ... Solo no te desmayes ¡No te vienes! ¡No te vienes entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Ah! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!